Bienvenidos a Expo Game, el evento gamer más grande de toda la galaxia. Late Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos a este último Expo Game Late. Espero que todos hayan tenido una excelente semana, lo hayan pasado muy bien y hayan disfrutado lo que ya ha pasado del evento. Les quiero comentar de entrada que Luna nuevamente nos pidió estar atentos a revisar este Late, a revisar los detalles porque estaremos con Samsung y el equipo completo. Tenemos todas las camisetas aquí, así que les quiero decir un detalle y que Luna, como vieron en el video, se está debatiendo a muerte con Triverte y con muchos otros gamers. Por lo tanto, me dijo, perfectamente, un tipo de resolución, un Hertz, un MS, respuesta puede hacer la diferencia entre un Pentakill, un Ace o finalmente un team derrotado. Así que, chiquillo, les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Primero, Marcela Colipo, Manager LSD Monitor. Diego Velázquez, Marketing Assistance y finalmente nuestro querido tío Samsung Oscar, Luna Product Manager. ¿Qué tal a todos? El equipo completo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo estás acá, Marcela? Qué bueno recibirte por acá. Bueno, a todos, en realidad, cuéntenme, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha estado este último tiempo? ¿Han estado bien? ¿Han podido revisar algunas cosas del Expo Game? Bueno, miren, en realidad estamos súper contentos. Los resultados han sido realmente increíbles. Bueno, para nosotros como Samsung ha sido un año maravilloso, de verdad, que estamos muy contentos con Números Azules. Así que, muchas gracias a todos, a todos nuestros seguidores, a todos los que prefieren nuestra marca, porque de verdad ha sido un año muy exitoso y esperamos que el 2022 siga igual. Así que, y muchas gracias por esta oportunidad, para compartir con ustedes, experiencia y lo que se viene más adelante. Así que, muchas gracias. De todas maneras, siempre ahí en conjunto con Samsung. Diego, ¿cómo estás tú? Cuéntanos. Yo, muy bien, muchas gracias a todos los que nos están viendo, acompañando en esta tarde. Qué bueno, ahí, Diego, crack. Ahí, Oscar, tío, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nuevamente verlo por acá, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Gracias por la invitación nuevamente. Súper contentos de participar nuevamente con ustedes en este Expo Game. Una experiencia súper grata de trabajar con ustedes. Bueno, acá nos ha pasado de todo durante este viaje intergaláctico. Expo Game Late, les voy a comentar. Es un cometa que ha viajado por muchas galaxias. Hemos tenido a muy increíbles invitados y finalmente lo cerramos con ustedes, con Samsung, que nos han apoyado desde, bueno, años inmemoriales. Así que, de verdad, muchas gracias por parte de todo el equipo, por entregar el apoyo a esto. De verdad, es muy importante para todos nosotros tenerlo acá. Y, bueno, para empezar, primero, Marcela, quería preguntarte, para que ya, bueno, toda la gente que nos está viendo a través de Radio Bio Bio y de Twitch High Producciones, nos cuente en qué te desempeñas, en qué te desenvuelves dentro de Samsung, Marcela. Bueno, bueno, yo soy la encargada de monitoreo LCD en Chile. Yo soy la encargada de distribuir todos los monitores que ustedes ven en el mercado a nivel nacional. Esa soy yo la encargada en conjunto, obviamente en conjunto con el equipo. Así que, bueno, nosotros somos, bueno, fuera de que yo veo todo este tema de todo lo que es la distribución, nada con marketing, donde hoy día nos encontramos aquí a través de ustedes y que, en realidad, mi participación en Samsung como monitor es bien interesante y entretenida. Yo estoy muy contenta, me gusta mucho esta área de productos porque es como que cambia harto, los chicos como están más exigentes, uno tiene que estar a la vanguardia. Así que, realmente, muy contenta en esta posición. Así que, espero seguir por mucho tiempo más. Sí, de todas maneras, buenísimo. Muchas gracias ahí por presentarnos bastante. Sé que, finalmente, tuviste un largo viaje para llegar acá, pero, como me comentabas, has tenido un gran desempeño en el apoyo del crecimiento de la industria gamer, incluso como Samsung, como tal, como marca, han apoyado siempre, han estado ahí detrás del apoyo de la industria. Así que, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahí, Diego y Óscar, cuéntenos también cómo llegaron a estar trabajando aquí junto a Samsung. Bueno, yo, mi historia no, mi viaje no ha sido tan largo como el de Marcela. Yo, como practicante aquí en Samsung, fue medio año y después me quedé aquí trabajando en área monitorea. Ah, buenísimo. O sea, hiciste la práctica y después te quedaste trabajando. Súbre bien. Sí, no, bueno. Así que... Buenísimo. ¿Y ahí, Óscar? Bueno, yo comencé como assistant manager y ahora ya soy el blog manager de la categoría. Ah, buenísimo. Llevo harto año, en realidad. Llevo siete años trabajando en Samsung. Ah, perfecto. Un montón de tiempo. Ahora, como para que todos entiendan mejor esta situación, aquí tenemos al equipo completo. Yo soy los encargados de, literalmente, llevarte el monitor. Literalmente, el monitor que tú tienes pasó por ello. Así que, de verdad, tremendo equipo. Tremendo equipo. De la fábrica a tus manos. De la fábrica a tus manos. De la fábrica a tus manos, correcto. Exactamente. Así que, buenísimo. De verdad, aquí está la gente detrás de los monitores que, la verdad, han cumplido un rol fundamental en el desarrollo, como mencionaba la industria. Pero me gustaría entrar en algo más concreto, en algo que, la verdad, todos nos preguntamos porque la industria se sacudió enormemente con la pandemia. No hay nada que decir. Todos, de alguna otra forma, se vieron afectados. Y quisiera saber, ¿cómo estuvieron ustedes? ¿Cómo cambió su consumidor, en el fondo? ¿Cómo lograron hacer llegar esta experiencia distinta que tiene Samsung a sus consumidores? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estuvo ese terremoto interno? Bueno, nosotros, primero que todo, fue... Bueno, yo, en todo caso, fui visionaria, debo decirlo. Ah, buenísimo. Yo, cuando sucedió la pandemia, bueno, en realidad, todo cambió con el estallido social, donde nosotros sentimos de que hoy día todas las compras online, dado toda esta cuestión que fue un estallido súper importante, como que Chile cambió, por decirlo de alguna forma, a la gente más exigente. También temor de salir a las calles, por todo esto que había afuera de nuestras casas. Y el tema de la pandemia acrecentó también todo este cambio de compra de los clientes. Obviamente, todo se volcó a online, todo se volcó al e-commerce. Entonces, claramente, como cambió esta forma de vender, esta forma de comprar, nuestros monitores fueron la estrella de esta pandemia, de verdad. Porque la oficina se fueron a... Todos los de esas oficinas se fueron a sus casas, los colegios, las casas. O sea, tú viste en algún momento, eran muy pocos los que realmente estaban como en primera línea, defendiendo, por ejemplo, los médicos, las enfermeras. En el fondo, ellos eran los que estaban trabajando presencialmente, pero todo el resto se fue a la casa. Entonces, los niños, los gamers, los más adultos, claro, para diferentes necesidades requerían de su monitor, porque claramente un monitor te hace vivir mejor la experiencia, te hace trabajar mejor en planilla, los juegos, de acuerdo a la necesidad de cada gamer, es importante. También las consolas, que las consolas también se vendieron bastante. Entonces, créeme que nosotros como Samsung y División estamos muy contentos. Claro, es terrible esta pandemia, hay que decirlo. Para mí no es una alegría de lo que nos pasó, claramente. Pero nosotros como industria, como categoría, nos fue bastante bien y hasta el momento seguimos con necesidad, seguimos con demanda, con altas demandas de nuestros monitores. Y cada vez, como te decía, el mercado más exigente, por lo menos en gamers, que es donde nosotros nos queremos enfocar para el 2022. Claro, de todas maneras. O sea, finalmente, este impulso de todo el mundo a empezar a hacer home office tampoco nos los pidió preparados en temas de todos sentidos. O sea, yo creo que toda la industria tuvo este boom y sin duda los monitores son una parte principal y muy importante, porque sin un monitor aquí no funciona nada. Así que me imagino cómo lo habrá afectado. Y bueno, dentro ya de la RAM de monitores, efectivamente, esta área gamer que destaca, de todas maneras, con todos los avances que han tenido particularmente de Samsung. De hecho, lo que te quería consultar específicamente por eso, ¿cómo estuvieron con el stock durante, cuando ya creció la demanda por monitores? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo recibieron? Estuvo difícil. Estuvo difícil. Sí, créeme que fue bien complicado. Ahí entre un tira y afloja con fábrica. Pero, mira, nosotros nunca dejamos de tener monitores. Pero sí, créeme que la rotación era de repente de 10 días. O sea, llegaban y se iban. Hubo, obviamente, falta de panel porque muchas fábricas cerraron. Entonces, todo eso, prácticamente ya llevamos dos años, un poquito menos de dos años con ese problema. Pero quiero decirle a todos que esto ya se está regularizando. Nosotros ya estamos trayendo más inventario, estamos trayendo más stocks. Ah, sí, eso es muy bueno. Ya el tema no debería ser tan complejo. A pesar que, tú sabes que de repente de una variante pasa ya otra. Y siempre hay temas complicados para poder darle una continuidad mejor a nuestros productos. Pero créeme que hoy día tenemos inventario. En nuestra tienda hay producto. Y van a seguir llegando a productos. Y la idea de Samsung es seguir ganando participación. Y que la gente nos apoye. Y que nuestros consumidores prefieran nuestra marca. Porque sabemos que nuestros productos son muy buenos. Eso es muy interesante. Porque finalmente, el poder abastecer el stock de, por lo general, productos que son, además, que llaman mucho más la atención. Que íbamos a hablar más de ellos. Pero como el G5, bueno, toda esta línea Odyssey. Que finalmente llama mucho la atención. Tener stock que respalde estos cambios. Porque en el fondo, bueno, va todo de la mano, en realidad. Tanto estos cambios tecnológicos. Como la necesidad de poder hacer home office. Que eso yo creo que va a quedar en el público. Sí, eso ya llegó para quedarse, Charlie. Yo creo que hoy día el home office llegó para quedarse. Así que, claramente. De todas maneras, muchas empresas van a rotar, yo creo, a este sistema tipo home office y presencial. Entonces, finalmente, creo que va por ese lado. Y bueno, cuéntame esta categoría que a mí me llama particularmente mucho la atención. Porque hemos hablado de ella durante todo el evento. Me ha aparecido ahí, siempre en los videos, etc. Esta categoría, esta línea de productos Odyssey. Se enfoca principalmente en gamer. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué solución le viene a entregar al gamer? ¿Cómo funciona esta línea? Bueno, mira, yo te hablo un poquito más del área comercial. Porque aquí después paso... De ahí lo pasamos a ver técnicamente completado. Ahí los desmenuzamos. Pero yo te digo, o sea, Odyssey es una subcategoría de Samsung. Es decir, cuando tú hablas de Odyssey, hablas de la línea gamer de Samsung. Donde nosotros, obviamente, bueno, los chicos van a hacer como más el detalle de lo que es Odyssey. Que es nuestro foco para el próximo año. Tenemos nuevos modelos para el próximo año. Odyssey va a ser nuestro foco para el gamer. Vamos a hacer muchas actividades. Y también en lo que nos vamos a enfocar para el próximo año como categoría. También son los Smart Monitor. Que también viene en full tendencia. Viene creciendo ese mercado. Que es súper interesante. Pero aquí todo te lo va a explicar Diego y Oscar. En relación a más. Ahí vamos a desmenuzar bastante el producto. Pero finalmente esta categoría. Me imagino que ya ha visto desde un tema comercial. Porque finalmente Samsung va escuchando, me imagino, a todos los consumidores. Y va creando productos que también se vayan adaptando a las necesidades del gamer. O bien de los otros tipos de monitores. Entonces, me imagino que Odyssey nace a dar respuesta a esto. Ya hay Odyssey dando vueltas. Pero me imagino que nace de la necesidad del consumidor de necesitar monitores específicamente para juegos. O para ese tipo de desempeño. Esa es la lectura, me refiero. Sí, correcto. ¿Sí? Exacto. De todas maneras. En el fondo creo que el desarrollar esa línea es muy importante seguir avanzando en ese paso. De alguna u otra forma la industria también va avanzando. Incluso desde los drivers. Desde las tarjetas de video. Podríamos decir que tiene relación. Los procesadores internos que también vienen con tarjetas de video. Así que, de verdad, muy bueno saber que van a seguir teniendo productos nuevos. Que la línea Odyssey va a continuar porque además el diseño que tiene. En el fondo es toda una experiencia en el fondo el tener el monitor. Así que, de verdad, buenísimo Marcela. Y ahí quería escucharte eso que me mencionaste de los Smart Monitor. Ahí, no sé, Diego, ¿tú tienes ahí alguna información de los Smart Monitor? Sí, como ya Marge comentó, el Home Office se instauró con todo esto de la pandemia. Y se va a quedar. Ya es parte de nuestras vías. Y ahí Samsung sacó un producto muy innovador, como todos los productos que siempre sacan. Este es el Smart Monitor. Hay distintas medidas, desde 24 hasta 43 pulgadas. Y la gracia que tiene, lo que la diferencia de un monitor normal, es que es un mix entre un monitor y un Smart TV. Entonces, obviamente te permite trabajar, jugar, estudiar o usarlo como televisión con todas las aplicaciones que esto incluye. Y, por ejemplo, te permite trabajar de manera remota, sin tener la necesidad de tener el computador al lado. En todas las aplicaciones de Office, y eso incluye, por ejemplo... ¿Ahí me pillaste? O sea, yo puedo tener un Excel abierto en el monitor sin tener mi notebook cerca. Claro, todo funciona de manera remota. Entonces, no tenés que andar llevando el computador de un lado para el otro, tenés el monitor en tu casa. Y trabajáis directo todos tus documentos, los Excel, los Word, todo lo que está todo. Buenísimo. O sea, me lo imagino como típico, no sé, me voy a ir a X lugar y voy a ir a andar con todas las cosas. Basta con que tengáis el monitor y te sirve para todo. O sea, lo usáis efectivamente para todo. Y este Smart Monitor viene también con las aplicaciones, tipo como lo de Smart TV, Netflix, etc. Sí, esto incluye un control igual que lo de Smart TV. Y con eso tú puedes ir a poner Netflix, poner YouTube, o bueno, todas las aplicaciones que tienen compatibilidad con el sistema. Buenísimo. Y además de eso, puedo jugar. Máximo, claro. O sea, pero además lo puedo conectar al computador finalmente. O sea, te ayuda porque por lo general una tendencia muy grande es que la gente utilice portátiles, o sea, notebooks. Y además eso tenga un monitor secundario. O sea, las personas que han vivido la experiencia de utilizar dos monitores, nunca más van a volver a uno. Porque es una maravilla usar dos monitores en el fondo, el principal y el de respaldo. Bueno, imagínate, yo tengo tres acá. Así que, en realidad, esa ayuda es mucho. Entonces, tener un Smart Monitor como monitor secundario al primario del, particularmente del notebook, está buenísimo. O sea, encuentro que es muy buena solución. De verdad que creo que viene a ayudarnos mucho, sobre todo a estas personas que están en el fondo del teletrabajo y que necesitan, de repente, no sé, se te quedó el notebook y además pudiste meterte a trabajar en los mismos archivos. Entonces, es una maravilla. De verdad que creo que es muy, muy, muy buena. Hay algo también que es súper importante y que es súper entretenido. Que estos monitores, los Smart Monitor, tienen una conectividad, pero increíble. Podés incluso pasar, bueno, podés conectar tus monitores, podés tener USB-C, podés conectar tanto tus equipos, ¿cómo se llaman? Los de la otra marca, los de la manzanita. También los podés conectar y funciona súper bien porque también los podés remotear. Entonces, los podés conectar inalámbricamente, las dos marcas. Para nosotros es súper importante que abarquemos todo el mercado. No cerrarse, claro. De hecho, yo creo que esa estrategia es mucho mejor que por lo menos la que siguen otros. La conectividad del monitor es increíble. Me gusta esa idea. O sea, yo podría, por ejemplo, tener Netflix en el celular y transmitirlo al monitor. Además, claro. O sea, las puedo hacer todas. Literalmente las puedo hacer casi todo lo interesante. Ahora, esto, el fondo, por ejemplo, conectarle una consola. Sí, claro, también. Ah, le puedo, además, conectar una consola y además ser monitor secundario del, o sea, está increíble. De tu PC, puedes ocuparlo como televisor. Lo puedes ocupar como un monitor o televisor para tu consola, como monitor para tu PC, para conectar tu celular directamente y transmitirlo en una pantalla más grande. La conectividad inalámbrica y también por cable, la trae full. Ah, buenísimo. Eso lo es todo. De hecho, me he fijado que finalmente vienen con esta conectividad, incluso con el USB 3, que te permiten ser como el principal que va conectado al computador y además te libera otros USB más, pero con energía. Claro, cuando son USBs, claro, lo puedes ocupar de esa forma. Se convierte casi en un hub. Eso, casi en un hub que además aporta electricidad. Y eso es súper importante porque muchos dispositivos que se conectan a través de USB necesitan realmente electricidad para funcionar. Así que, buenísimo. De hecho, ¿ya están disponibles esos monitores? Me preguntan. ¿Los Smart Monitor? Sí. Ya están disponibles. Ya están disponibles. En 27 pulgadas, sí. Peleamos con fábricas con ustedes para un producto. Para todos los productos. La verdad es que nos costó mucho traerlos porque sabemos que es un producto que la va a romper el próximo año. Apostamos todas las fichas en ese monitor para el próximo año porque sabemos la necesidad que tiene el consumidor y ese monitor se ajusta a todas las necesidades de una casa. Por lo tanto, lo puedes ocupar para todo lo que tú quieras. Está buenísimo. De hecho, como que me gustó mucho la idea, sobre todo pensando cómo hizo esto en la conectividad. Es fundamental poder tener la alternativa. Pucha, ¿puedo hacer esto? Todo el mundo se pregunta si puede hacer cosas. Entonces, que el monitor te permita ya unificar gran parte de las cosas que estás haciendo, te soluciona la vida. Finalmente, eso es lo que logra hacer la conectividad. Charlie, imagínate que, por ejemplo, este monitor trae un control remoto. Tú le puedes hablar. Le dices, por ejemplo, pon una película en Netflix y como traes las aplicaciones de un Smart TV, te abre la aplicación y pones la película que tú quieres. Entonces, es una integración, pero gigante que se hizo para tener este monitor y que, en realidad, yo te diría que lo tiene todo como monitor. Abarca todo lo que requieres en tu casa. Y, Marcela, el foco, entonces, podríamos decir que va a ser Smart Monitor y la línea Odyssey, que va a ser el otro año, va a estar muy fuerte. Sí, va a estar muy fuerte el próximo año. Esa es la, bueno, en el fondo, la proyección que nosotros tenemos. Y, bueno, sin dejar a un lado nuestros monitores de alta resolución, nuestros monitores de entrada, que eso nos va muy, muy bien. Pero nuestro foco el próximo año es Smart TV y Gamer, que es lo que hoy día nos están pidiendo desarrollar y ser más fuerte todavía en cuanto a la participación dentro de los gamers. De verdad, ahora recién me vengo enterando de que este monitor ahora existe y creo que a muchos nos va a venir a solucionar harto la vida. Así que, buenísimo. Y, sin duda, que eso viene a leer las necesidades, finalmente, del cliente y, como dices tú, Oscar, la conectividad. Finalmente, eso es lo que más anda buscando. Así que, no. Que darle una solución al cliente. Muy, muy bien. Es lo principal que tenés que buscar. Persona que juega, que trabaja, que estudia. Voy a ocupar este monitor y te sirve para todo. Entonces, la idea es que se solucione la vida, en realidad. Eso, eso es lo que decía. Como que se soluciona la vida porque puedes hacer cualquier cosa. Y eso, finalmente, es lo que dices tú. Es conectividad, es alternativa. Y, finalmente, eso es lo ideal. ¿En qué pulgadas venía? Diego, ahí me comentaste venía. Sí, o sea, existe una gama amplia de 24 a 43. Pero, en el momento, solamente hemos podido seguir por fábrica de 27. Ya, pero mira lo interesante, porque viene de 27, que básicamente es el estándar gamer, podríamos decir. 27 hasta 42. Y ya el gamer ya se pasó un poco ahí, es más estándar de televisión. Claro. Así que viene, claro, viene con los dos gama, porque por lo general el gamer va desde 24 a 32. Irá, bueno, un poco más, 37. Ah, pero faltan los 21, 9, etcétera. Pero, finalmente, hay un estándar como más establecido. Y, bueno, en el caso de las televisiones, bueno, ahí escalan ya hasta mucho más, pero 37, 42. Así que, súper, súper bien. De verdad que me encantó la idea. Ahora me gustaría entrar más en la línea Odyssey, que me gusta mucho. No sé, Marcela, si nos quieres comentar algo de, finalmente, de alguna otra cosa, algo comercial que se nos haya quedado atrás. Yo creo que estamos bien. No, en la parte comercial ya estamos ya cubriendo. Porque ahora vamos a empezar a desmenuzar estos detallitos. Sí, los detalles de nuestros monitores Odyssey, que como ya les comentaba, es una subcategoría de Samsung. Cuando ustedes hablen de Odyssey, claramente se habla de Samsung. Y, nada, hemos tenido muy buena llegada con nuestros monitores. En realidad tienen aspecto maravilloso, resoluciones espectaculares, diseño futurista maravilloso. Así que, bueno, como te decía, ahí en más detalle, Oscar y Diego se manejan más en la parte gamer, ya que ellos son jugadores. Yo, la verdad, que trabajo los productos, pero soy bien sincera, yo no juego. Mis hijos juegan, pero yo, en realidad, en cuanto a los juegos, todavía no. Pero, por ejemplo, el Candy Crush, quizá, en el celular. Ni siquiera tengo tiempo para el Candy Crush, creenme. Ah, bueno, ya, esa es otra cosa, pero podría ser, porque, como dato, la industria gamer en Chile, que va desde smartphones hasta juegos, computadoras, es más grande que todo el campeonato nacional del fútbol chileno. Sí, ya, esto ya pasó el año pasado. Estadios y estadios. De todas maneras, entonces, el Candy Crush igual puede ser una alternativa para que te transformes en gamer, Marcelo, así que, buenísimo. Bueno, entrando ya de lleno a Odyssey, ahí, Diego, Oscar, ¿en qué resoluciones vienen y cuál es el foco de salir a buscar esas resoluciones? ¿Cuál es la gama que tienen? Sí, mira, Odyssey tiene un buen mix de combinación en cuanto a specs. Busca, al final, satisfacer cualquier tipo de necesidad, dependiendo del gamer. Y, bueno, en la de 49 pulgadas, por ejemplo, la resolución es de 5.120 por 1.440. 5.120 por 1.440. 5.120, claro. Estaba hablando de un monitor que es de 32 novenos. Es un ultra guay. Eso, es un 32 novenos, sí. De repente me manejo más, bueno, me imagino que los chicos acá en el chat, igual les pasa algo parecido, que finalmente uno los ve como 16.9, o los ve ya 21.9, y este es un 32.9. O sea, son finalmente dos monitores de 27. Exacto, son dos monitores de 27 juntos. Maravilla, porque yo tengo dos, pero separados. Pero finalmente podría tener uno. No, y además, además son curvos. Ah, mejor todavía, pues claro, porque no te quedas allá, pues. Sí, yo estoy pensando acá como en mi setup y finalmente lo podría dejar así como de esa forma. Está buenísimo. ¿Y cómo se adaptan a esas resoluciones? Finalmente, ¿cómo lo usa más el usuario? ¿Lo separa en dos o lo usa así? Mira, ¿sabes, Tali, que lo entretenido de esto es que como Samsung también sabemos que la necesidad del cliente, cuando tú le pasas un monitor muy grande también, puede que te estés perdiendo tanto espacio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Samsung? Creó una aplicación que se llama Easy Setting Box, tú la instalas en tu PC, y te permite, y te ayuda a separar la pantalla, y puedes dejar las aplicaciones fijas en un sector de la pantalla, y lo puedes configurar como tú quieras, con cuatro espacios, con dos espacios. Ah, pero te dices como la aplicación, me refiero literalmente al programa. Chrome, aquí, fijaos. Un programa que te hace esta separación de la pantalla. Por lo tanto, te ayuda a optimizar el recurso que tú tienes. Una pantalla súper grande, con una resolución increíble, que es ultra wide, por lo tanto, como es tan ancho, entonces esta aplicación te permite separar las pantallas que tú tienes, o las aplicaciones. Eso creo que es súper importante, porque al contrario, yo creo que si me pusiera un monitor de ese calibre, claro, yo no sabría cómo sacarle el provecho al máximo. Entonces, por ejemplo, decir que si yo abro Chrome, y se me abre en esta parte del monitor, y no en esta de acá, es ideal. Finalmente, lo que uno hace acá, cuando tiene más de un monitor, es que lo dejan ese de al lado, nomás, por el fondo. Imagínate, por ejemplo, las webs normales, tú las abres en este monitor, y te quedan en el centro, y todo el resto de la pantalla te queda en blanco, entonces, la idea es optimizarlo. Entonces, para algunas aplicaciones es súper importante, por ejemplo, para el Excel, ocuparlo completo es genial. Pero, por ejemplo, si tú pones una parte para un Excel, otra para una página web, o lo partís, por ejemplo, en tres partes, esto te ayuda a optimizar el espacio, y además, también, te ayuda a optimizar tu tiempo, porque en realidad, tienes todo a mano en la pantalla. Eso es muy interesante, porque, por lo general, en el trabajo, uno puede tener la aplicación principal que ocupa, el correo, puede tener otro tipo de, no sé, por el típico que uno, el Teams, o el Google Meet, en el fondo, en otro lado, y así, finalmente, puede vivir todo su setup de trabajo. Y en el tema gaming, o sea, me imagino ver un juego así, que hay como, un juego así, me lo imagino, de verdad, me llaman, lo he visto en muchos videos, por ejemplo, de simulación. Estuvimos hablando ahí, estuvimos hablando con, al respecto de la simulación, estuvimos hablando con, ahí me voy a acordar, con Logitech, hizo un manubrio, específicamente hablábamos mucho de simulación, y estos monitores son, pero, ideales para eso. Son ideales, claro. Lo que pasa es que lo que trae estos monitores son curvos. Claro, es la curvatura, realmente eso, la curvatura. Claro, al ser wide y al ser curvo, entonces, te ayuda, o sea, te da, te da, o te mete dentro de lo que estás haciendo, la inmersión que te produce este monitor, para los juegos, por ejemplo, que son con manubrio de carreras, son geniales. O sea, uno de los beneficios. La inmersión está ahí dentro del juego, prácticamente. Claro, uno de los beneficios del monitor curvo, que bueno, este es un tema yo creo que da para mucho, pero finalmente, el beneficio del monitor curvo, lo primero es la inmersión. Sí. O sea, me imagino, me vengo a la mente, un audífono, por lo menos 5.1, unos audífonos de buena calidad, que te ayuden con el audio, en el fondo como global, más un monitor que te apoye eso, porque finalmente recordemos que, de aquí a todas las personas que nos están viendo, el monitor viene a ser, es una mezcla de cosas, finalmente acá uno, lo que hace es mezclar ciertos componentes que te dan un resultado, y el monitor tiene que estar, podríamos decir, acorde a lo que tú estás buscando. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando una inmersión, por ejemplo, en un juego, en un shooter o en algo, necesitas desde el audio hasta la imagen, entonces en el fondo, hasta el computador finalmente que corra eso, entonces finalmente es como, finalmente todo se une, todo se une. Así que, esta inmersión es muy buena. ¿Y qué más? ¿Qué otro beneficio tiene, por ejemplo, utilizar estos curvos? En el caso de los juegos, vas a ver el 100% de la imagen del juego, por lo tanto vas a ver cosas que los demás jugadores no ven, al ser un monitor bueno. Por otro lado, tienes la parte de salud ocular, tú ves los puntos a la misma distancia, por lo tanto, el cansancio visual disminuye mucho. Ah, ya me lo estoy imaginando, claro, si yo tengo el monitor así, Exacto. Los puntos desde el pixel hasta mi ojo tienen todas las mismas distancias. Claro, en cambio, si yo usara uno plano de esa magnitud, claro, me guiaría mucho más lejos ver algo. Más allá de la distancia. Tienes la obligación de mover tu cabeza también. Entonces, el monitor curvo te ayuda a que también el movimiento de tu cuello sea mucho menor también. Oye, mira, tremenda ayuda, sobre todo pensando en personas como, bueno, como los gamers, obviamente gente que trabaja constantemente por hartas horas. Finalmente, este descanso ocular está buenísimo, ¿no? De verdad no sabía sobre este beneficio, creo que es súper útil. Yo particularmente ocupo unas gafas, tengo unas gafas acá cuando estoy hace mucho rato, ocupo unas gafas que me ayudan con la luz. Porque finalmente, claro, cuando uno está en muchas horas necesita de todas maneras un apoyo ocular y se sabe por mucho tiempo de que es necesario. Además de eso, hay algo que aquí ya vamos a entrar en temas quizás aún más... Temas calientes. Temas calientes, claro, aún más profundo. Finalmente, los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta son algo que finalmente se puede hablar mucho, se puede llegar a mucho, pero ¿cuáles son los tiempos de respuesta que trae este alineado? Mira, la línea Odyssey, hay monitores que se miden en grade-to-grade, un milisegundo, o TMPRT. Ah, perfecto, sí. El gris y el de color, claro. Exacto. Los dos son, por lo general, son entre 1 y 4 milisegundos. Ah, buenísimo. Los gris y el gris siempre están en esos rangos. Y la tasa de refresco son entre 144 Hz y 240 Hz. Ah, perfecto. Mira, mira lo importante que esto, porque aquí se empiezan a generar finalmente las relaciones más importantes, porque finalmente, como para explicar a todos los que están acá, los milisegundos, que es el tiempo de respuesta, es entre lo que ocurre, lo que en el fondo ocurre en el juego, y tu monitor te lo muestra. Entonces, en juegos de alta competitividad, como shooters, por ejemplo, en que hay muchos movimientos de cuadro por segundo, la respuesta que te llega a ti se suma a la respuesta que da el monitor, se suma a la respuesta que genera tu cuerpo para reaccionar. Después de eso, se suma a la respuesta que dan tus periféricos para volver la información de vuelta y finalmente generar una jugada. Entonces, es muy importante y finalmente enfocarse en reducir todos estos tiempos lo más posible para encontrar cada vez jugadores más competitivos o jugadas que tengan mejora reacción. Por eso es tan importante y de eso se suma también la tasa de refresco. Finalmente, la tasa de refresco, podríamos decir que es la velocidad en la cual se emite la imagen de los pixeles. Entonces, finalmente, si yo tengo una imagen que se emite muy rápido, pero tengo por ahí algunos tiempos de respuesta que no son asociados o no van tan de la mano, como por ejemplo los de los televisores, que se yo, te genera algunos desfases. Entonces, es súper importante esto de las altas tasas de hertz. ¿Por qué salir a buscar estos altos hertz? Mira, hay dos detalles importantes. Los juegos, el paso de imágenes, que se le llaman los FPS o los fotogramas por segundo, ahí tienes un tiempo de respuesta, digamos, o de la imagen que te muestra tu juego. Entonces, tú tienes que optimizar tu equipo para que este tiempo no te afecte tampoco en el juego. Entonces, cuando tú optimizas tu equipo, 240 hertz, 1 milisegundo o 4 milisegundos, prácticamente es imposible que detecte una diferencia tu ojo, pero estos tiempos de respuesta te ayudan también para que una jugada o este tipo de respuesta te pueda ayudar también para ganar un juego. Entonces, estas características de estos monitores, obviamente, te ayudan 100% a ganar el juego. Es bien interesante porque yo creo que a veces los consumidores de monitores o los gamers en general no se han dado cuenta de esto que está hablando precisamente, que le llaman la relación FPS-hertz, en el fondo del monitor. Los FPS podríamos decir que nacen del proceso de la tarjeta de video y esta tarjeta de video genera FPS en tu monitor, la primera respuesta. Pero, por otro lado, están los hertz. No sacas nada con que tu tarjeta de video genere infinito FPS si tu monitor no es capaz de representar esos FPS a través de hertz en tu monitor. Entonces, por eso se genera esta relación. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy jugando un juego como Counter Strike, de hecho Counter Strike corre muy bien y es de muy rápido, es de milisegundos, y me está corriendo 240 FPS, si yo tengo un monitor de 60 hertz, no voy a poder apreciar ni voy a poder disfrutar el beneficio que me da el tener la tarjeta de video. Por eso es tan importante esta relación. Porque finalmente los hertz se representan de esa forma y, de hecho, siempre me hacen el ejemplo de que cuando se ve así como la imagen atrás se ve como parpadeante, cuando pasa una cámara, las cámaras de televisión pasan por los monitores, ocurre eso mismo, porque están a unos hertz, la cámara está grabando unos hertz y el monitor está a 60. Entre más altos los hertz, vas a tener una imagen más fluida. Y, por otro lado, el tiempo de respuesta también te ayuda a lo mismo. Entonces, son dos puntos súper importantes en los equipos gamers. Para la que no saben, por ejemplo, un milisegundo, el gray to gray, el g to g, que le llaman. Entonces, esa medición se hace de gris a gris. En el caso de la M, perdón, 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 no me acuerdo, no se llama. Esa mide el tiempo de paso de color por color. Esa es la gran diferencia. Por eso es que son dos mediciones distintas. Y hay mucha gente que incluso hay peleas por este tema, pero en el caso de nuestros monitores, tenemos de un milisegundo, gray to gray, y también tenemos de la otra medición, pero dicen algunos, no, que son cuatro milisegundos, no un milisegundo. Bueno, nuestros monitores traen tecnología que llevan a este monitor que tenga un milisegundos. En MPR, etc. Por ejemplo, Flickr, 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 no sé, hay varias tecnologías que traen nuestros monitores. Hay otras formas, claro. Entonces, claro, como conversamos en otro momento, disculpa, como conversamos en otro momento, finalmente nuestros monitores, nosotros decimos que son un milisegundo en cada una de estas mediciones, y son así. Eso es lo más importante porque finalmente, como le estaba mencionando, esto es una mezcla de cosas que finalmente generan el resultado final. Pero mira como lo que se suma a esto, acá hay un comentario que dice, no sé lo que es tener una pantalla de más de 60 Hz, he usado notebook toda mi vida. La verdad es que cuando yo cambié, yo también 60 Hz toda la vida, cuando pasé a los 144 Hz, fue una maravilla. O sea, yo de verdad no lo podía creer, no podría volver para atrás. Como que no sé si le ocurre eso que después de los 144 Hz, como que o subo o me quedo ahí, cambio la resolución. De hecho, después cambié resolución y no Hz porque se ve mucho más fluido la imagen, se nota. Sí, se nota la diferencia en los shooters. De todas maneras, no, incluso yo juego principalmente juegos que son MMO, como World of Warcraft, New World, que salió hace poco, y son juegos que tienen paisajes maravillosos, pelea larga, y finalmente el funcionamiento de todas las cosas te permite tomar mejores decisiones a la hora de. Y eso es lo súper importante porque en esto de MMO, por lo general ocurre que si tú te quedas quieto en un lugar, morí. Entonces, finalmente, el tener en el fondo este apoyo visual de cómo se están moviendo las cosas, entender cuándo cae algo en el piso, generalmente es todo, como les digo, una mezcla de cosas que se siente de repente que el monitor es como el que queda más atrás dentro del equipo. Porque he visto innumerables veces personas con computadores muy buenos, pero con un monitor que no, como que no le sacan el provecho al equipo. Entonces, de verdad creo que es algo que es más común. Charlie, disculpa, me estaba acordando de un detalle, que es un detalle para los gamers. Especialmente en los shooters. Tu equipo cuando está optimizado, tenía un buen monitor, una buena tarjeta gráfica, un buen procesador y un dato. Por ejemplo, en los shooters cuando tú te movías así como despacito, te vayas escondiendo, al tipo que se mueve rápido está todo el rato moviéndose, la diferencia de tiempo entre que tú ves la imagen y la otra persona en otro computador ve la imagen, cuando tú te mueves rápido, tu equipo y el juego te entrega mayor velocidad también. Por lo tanto, si tú te mueves rápido, la otra persona que está jugando lentito, es mucho más fácil dispararle y matarlo, porque tu juego le está entregando más lento las imágenes. A ti te la entrega más rápido que tú estás moviéndose todo el rato. Eso es algo súper relevante. Tengo un amigo que lleva experiencia de muchos años jugando shooters y dice que además de que ocurre lo que dices tú, es algo completamente efectivo. Él prefiere mucho porque hay una discusión al respecto de los hertz y los FPS, como que dicen que el cuerpo no es capaz de detectar de cierto punto en adelante, pero literalmente yo tengo un amigo que es la prueba viviente y siempre salió a buscar la mayor cantidad de hertz posibles porque él empezó con el uso, con el constante uso del monitor y del juego, empezó a aprovechar estos pequeños detalles que a la larga se obtienen a través de la experiencia y como que el ojo se va adaptando, de hecho después ya salieron estudios finalmente que empezaron a avalar esto, de que se empezaron a adaptar, los ojos se empezaron a adaptar, los recreaciones y por eso que cada vez vemos a gamers que son más hábiles con nuevos tipos de monitores, con nuevas tecnologías en los monitores porque finalmente todo va enfocado en eso. Entonces parte tecnología y por supuesto parte habilidad. Y dice por ejemplo el ojo es adaptivo por FPS. Efectivamente la experiencia te va dando eso. Y además primero quería agradecerle a todos por estar acá y agradecerle porque tenemos un concurso, chiquillos. Tenemos un concurso. Sí, un concurso, Charly. Gracias a todos. Ahí está, ahí está. Ahí está el monitor, ahí lo trae Oscar. Ahí está, esos modelos Samsung Odyssey G5. Tremendo monitor, 1440, 144 hertz. Hay quien dijo que nunca había ocupado algo más de 50, 60 hertz. Ahora fue su momento. Esta publicación estuvo... Ha jugado solamente Super Mario como mi sobrino. Sí. Mario Bros como mi hermana. Exacto, sí. Uy, yo me lo di vuelta todo. Así que sí, de todas maneras estuvimos esperando hasta último minuto y el equipo me acaba de hacer llegar un pequeño videíto con el ganador. Así que estuvieron aceptando ahí. Participó mucha gente. Oye, sí, Charly, eso quiero dar las gracias para todos los que colaboraron en esta pequeña encuesta que nos va a ayudar muchísimo. De verdad, muchas gracias y nada, feliz de que hayamos tenido una convocatoria tan buena. De verdad que estoy muy contenta, Charly, por los resultados. Sí, es muy positivo. De hecho, había que seguir a Expo Game en Instagram y responder una encuesta. Chiquillo, este tipo de encuestas o este tipo de feedback son las cosas que se van necesitando para saber qué quiere el gamer. Así que súper atento. No se pierdan cuando de repente las marcas piden feedback, denlo. Porque de verdad que escuchan. Y de verdad me he dado cuenta mucho más en esta Expo Game que antes que de verdad que las marcas escuchan. Así que vamos a mostrarles un video acá en vivo que fue recién, recién, recién hecha el sorteo para que vean el ganador que se va a dar a contactar con las redes de Instagram. Así que vamos a ver el videíto ahí. Ahí está corriendo. Esas son todas las personas que respondieron la encuesta a mano izquierda. A la derecha está el Random Number Generator para que por supuesto vean que todo esto fue aleatorio. Y hay dos al agua. Finalmente caen dos al agua. Dos al agua. Y después viene finalmente el último que es el ganador. El 307. ¿Quién será el 307? ¿Estará aquí viendo la transmisión? Veamos, el correo de la persona 307. Está. Ahí está bajando un poquito. Ahí apareció. Ahí está. El flamante ganador. Ricardo XX Herrera 103. Si estás viendo la transmisión, que me imagino que sí, contáctate con las redes de Instagram para poder entregarte este tremendo monitor. Así que, nuevamente, Ricardo XX Herrera 103. Arroba gmail.com Así que, contáctense. Ahí saqué el video. Contáctate con el Instagram de Expo Game. Y muchas felicidades por tu premio. Así que, ¿qué opinan ustedes? Por fin alguien va a poder pasar de los 60 Hz. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Una experiencia distinta. Sí, una experiencia distinta de todas maneras. Así que, en el fondo, ahí dice, ¡Qué lata que no haya sido en vivo! Bueno, de repente hay complicaciones para hacerlo en vivo, pero la verdad es que me lo mandaron hace muy poquito. Yo lo agregué mientras estaba aquí en la entrevista. Lo que pasa es que nadie me ve, porque aquí yo manejo los controles rapidito. Así que, de verdad, muchas gracias a todos los que participaron. Y, sobre todo, muchas gracias, Marcela, Diego, Oscar, por acompañarnos hoy día. Espero que lo hayan pasado muy bien. Aquí respondimos muchas las preguntas. Y, de verdad, estoy esperando más de Odyssey y más de este Smart Monitor. Así que, seguí yo ahí, su despedida. Muchas gracias. Gracias a ti, Charlie. Gracias a ti, Charlie, y el equipo de Expo Game. En realidad, estamos muy contentos como marca. Hemos tenido muy buenos resultados y que los vamos a seguir apoyando siempre. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Hay que reconocer que la experiencia que hemos tenido con Expo Game también ha permitido que también nuestros resultados sean mucho mejores. La exposición que ustedes nos han dado ha sido muy, muy buena. Por lo tanto, obviamente estamos súper contentos ya tanto por los resultados que hemos tenido con la campaña que hemos hecho con ustedes y, además, con la campaña que hemos hecho durante todo el año. Así que los resultados nos avalan también de lo que estamos haciendo. Gracias por confiar en nosotros y gracias por comprar nuestros monitores. Así que súper contentos. Muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias a todos y gracias a todo el público que nos estuvo mirando. Diego, ahí tu despedida, Diego. Eso, Diego. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y, obviamente, a Expo Game, como tiene mis compañeros, por todo el apoyo, siempre están ahí. De todas maneras, yo les quiero, por supuesto, agradecer en nombre del equipo de Expo Game por estar con nosotros, por darnos el apoyo año a año. Han estado siempre ahí y siempre lo estarán. Así que, de verdad, muchas gracias, Marcelo, Diego. O sea, Marcela, perdón. Diego y Oscar. Así que espero que, de verdad, estén súper bien. Nos seguimos viendo, por supuesto, porque vamos a seguir viendo monitores, vamos a seguir viendo cosas. Así que, bueno, ya vienen dos finales de torneo. más rato a estar nuestro querido Bayo ahí jugando. Así que, Raiders Republic. Van a estar jugando, así que no se lo pueden perder. Vamos por esas finales. Eso. Vamos por esas finales. Así que, por supuesto, chiquillos, como siempre, nos vemos in-game. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, Raiders. Muchas gracias por todo.